Hoy precisamente estamos haciendo una certificación para la comunidad de Embera que realizó procesos de formación en el área de sistemas. Estos procesos de formación hacen parte del Plan Nacional de Reparación Colectiva y a la vez también tenemos en la iniciativa PDE Pilar 8. La formación complementaria tuvimos dos momentos. Un momento fue la parte básica que correspondió a 50 horas, fueron herramientas ofimáticas y luego ellos complementaron con un tema de Excel básico de 40 horas. Hay algo supremamente importante, era que ellos contaban con unos equipos de cómputo, nosotros ubicamos un instructor. La OIM también fue fundamental en este momento porque ellos apoyaron algunos mejoramientos de los equipos, unos mejoramientos en las impresoras y ellos adquirieron la competencia del tema de hacer un oficio en Word, de hacer unas herramientas mínimas en Excel y hacer unas proyecciones en Pobre en Pobre. Manejar unos equipos de cómputo que tienen en su resguardo para poder ellos mismos producir un documento, para poder ellos también hacer unas cuentas que no tengan que tener un lapicero, un cuaderno, sino como poder sumar a través de una herramienta que es importante para ellos. Pero lo más importante es que efectivamente estos equipos que ellos cuentan en el recuerdo sean utilizados por ellos en los momentos que ellos quieran hacerlo. Bueno, pues para nosotros es muy importante, es muy valioso de parte de escena, pues que hoy nosotros recibimos de la capacitación, el manejo de parte de la tecnología. Eso es muy importante para nosotros, un desarrollo importante para la comunidad, para poder ejecutar nuestros proyectos, nuestra capacidad que tenemos, pues podemos presentar nuestra necesidad. Esto es muy importante y para nosotros en la comunidad tenemos que prepararnos cada día más. Eso es lo que nosotros necesitamos en la comunidad, en esta capacitación que recibimos hoy, que esto es para futuro, para nosotros y para fortalecer aquí en la comunidad, en Chamipuro. Esta comunidad, pues cada día más hay que preparar y capacitarse para mejorar parte de manejo de educación. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aquí, seguir avanzando, mejorando la calidad. Lo que necesitamos acá, pues aquí hay varios jóvenes, jovencitas también, y también el que quiere parte de capacitación y parte de educación, pues eso es lo que nosotros queremos también. Pues así no sean jóvenes, pero el que quiere seguir, capacitar, a prepararse, pues a eso es lo que nosotros necesitamos. Por esa razón hoy, pues, sentimos muy felices, contentos, aquí en la comunidad del resguardo Honduras. Esto es, pues nosotros somos como victimizantes de 2005, y de ahí, pues nosotros venimos trabajando con la de parte del apoyo, están apoyando a nuestra comunidad de parte de la unidad víctima, y también viene articulado otras instituciones. Entonces, de eso está ejecutando el día de hoy, pues nosotros siempre recibimos proyectos, capacitaciones del SENAS, y ahora, pues parte de...